¡Vamos a conocer esa broma, muy bueno, democrático! ¡Aquí lo tenemos, el Rey Lino! ¡Llevo a mi compañero, con la verdad! ¡Llevo a mi compañero, con la verdad! ¡Llevo a mi compañero, con la verdad, efectivo, con la verdad! ¡Los nudos no podían pasar! ¡En esta ocasión, comandados, les han dado más de los dedos de... ¡Pekillu! ¡Pekillu! ¡Shamu! ¡Pekillu! 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 ¡Llevo a mi compañero, con la verdad, efectivo... ¡Llevo a mi compañero, con la verdad! ¡Pekillu! Miren buenas compañeros, el amigo y abajo dedicado en el ámbito, el referee es la máxima autoridad. Y así, diciendo los palabras que nos vamos a cumplir la razón, pero antes de estar aquí, lucharán a una sola caída, siguiendo el reto, por el lado objetivo, el bato de los industriales. Y así, el reto de los argentinos, el reto de los argentinos, el reto de los argentinos, los argentinos, ¡Aquí no hay uno de los actores! ¡Gracias a todos! ¡Eres Príncipe Igú! ¡Aquí no hay uno de los actores! ¡Dos luchadores distinguidos! ¡El arte, alegría, amas y dobra! ¡Aquí no tenemos! ¡Aquí no hay uno de los actores! ¡Eres Príncipe Igú! ¡Lleón! ¡Y en la espía de los nuevos! ¡Lleasi! ¡Viva el nuevo actores! ¡Aquí no hay una convicción de mi amigo ¡Ey J! ¡Arriba, pronto! ¡Arriba! ¡Arriba los puntos! ¡Arriba los puntos! ¡Ey J! ¡Ese huella es su hijo huella! ¡Y tú! ¡Aquí no hay uno de los actores! ¡Ey J! ¡Ese huella es su hijo huella! ¡Chavalito! ¡Ya, cabalito! ¡Ya, cabalito! ¡Ya, cabalito! Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Están echando por el chavo güey! ¡Ya, cabalito! ¡Ya, cabalito! ¡Ya, cabalito! ¡Ya, cabalito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venca, venca, venca! ¡Eso es culo! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Prima es el árduo realmente! ero ¡Ruditos! ¡Vol, hoحد! ¡Lewas infiel! ¡Lewas infiel! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Eso! ¡Vorla! ¡Vorla! ¡Oh! ¡Hay que estar bien volviendo! ¡Cantos! ¡Vamos a estar! Amiguitos, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Ahí ven un chabón. Vaya salvada de mi corazón. ¡Se mueve al palo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Desde! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Qué señal para el rumbo! ¡Venga atrás para ir! ¡Es contigo papá que es mi flor! ¡Ellora, el cabrón! Adiós! El león cuerpo en tóstenes. ¡El león es ¡Pumple! ¡Oh, bueno! ¡El macho! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abra, no! ¡Fresión! 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 ¡Ayuda, el deporte! ¡Métale, como! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Léga-tí! ¡Vamos, Léga-tí! ¡Léga-tí! ¡Léga-tí! ¡Ayuda, Chastarito! ¡Vamos, Léga-tí! ¡Léga-tí! ¡Léga-tí! ¡Gracias! 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 ¡Primión!